Bueno, y más personas se acercan. Esto está full aquí en el Paseo de la Independencia. Sigue la galleta, sigue la galleta, sigue la galleta. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ricardo. Ricardo, Ricardo. ¿Dónde vienes, Ricardo? 1 de diciembre. Ok, tú tienes cara que ya cenaste, ¿no? Claro. Chinchurria con chicha. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí está la galleta. Un minuto, si la bota, pierde automáticamente. Si se la llega a comer toda, hay que revisarle a ver si no le queda, por si acaso. Un minuto y se lleva 5 dólares. Uno, dos, tres. Comienza, amigo. Comienza, amigo. Sin botar, sin botar mucho. Él está también un poquito nervioso. Sigue botando, sigue botando. Van dos botas ahí. Ya sabes, poco a poco, poco a poco. Tranquilo. Que apenas van como, ¿qué? Van facilito. Apenas va un segundo. Tranquilo. Dale, 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 dale que la galleta va. 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 Tranquilo, no me bote muchas galletas porque me cuesta plata esa galleta. Cuidado. El de la bodega, el de la bodega no me va a fiar más. Cuidado. 30, 30. Aquí el amigo. Tranquilo, te queda 30. Mucho tiempo todavía. Tranquilo, tranquilo. No le dé al otro amigo. Cuidado, cuidado, cuidado. No le pase agua porque estoy sin agua. Ahí va el amigo. Él dijo, yo me lo voy a comer entero. Se lo está comiendo entero. Así que el amigo lo está botando mucho. Pero tranquilo, faltan 10 segundos. Le queda galleta, pero sigue. 5, 7, 4, 6, 3, 2, 1. ¡Feliz año! Ya casi finalizando, nosotros seguimos aquí con la galleta. Nadie se ha podido comer la galleta completa para llevarse los 5 dólares. Así que, bueno, ¿cuál es tu nombre, amigo? Calú. 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 Ok, como una comiquita de Discovery Kid. Héctor Monsalve para ustedes. Y arrancamos. 1, 2, 3. Ok, el amigo está agarrando. Que no bote, que no bote. La niña se le queda viendo como que dice, dame, dame. Pero él no le va a dar a la niña. Pone la niña en el piso. La niña, tranquila. Espera un minuto. Espera un minuto. Ella lo ve como que, dame. Otro. Yo no sé qué tiene en las galletas, pero les tiembla las manos. Un poquito, dale, tranquilo. ¿Cuánto tiempo va, DJ? 30 segundos. Esto es temprano, temprano. La niña viendo como diciendo, dame galleta. Dame galleta. Tranquila. Se puede llevar 5 dólares para un algodón. Ella te puede ayudar. Ahí vamos. Ahí vamos poco a poco. Él comiendo galletas. Sigue comiendo la galleta. Le está cayendo a la niña en la cara, la burusita. Mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo? 50 segundos. El amigo Calú. Calú. Calú sigue. 5 segundos. 3, 2, 1, 0. ¡Feliz año!